Deja que esa noche hable en tu piel y la mía Que todo eso que esconde salga de su guarida Que la luna sea testigo de este ritual en silencio Y que al final no es tu idilio, me rinda suelta al deseo Ámame, ahógame en tu fuego, bésame de norte a sur sin miedo Déjame entregarte mis besos de miel que se fundan tu piel y mi piel Ámame, elévame hasta el cielo, bésame con todos los excesos Quédate conmigo hasta el amanecer y explotemos los dos de placer Si me llevas hasta el cielo, papacito Báilala, báilala conmigo Amame, ahógame en tu fuego, bésame de norte a sur sin miedo Déjame entregarte mis besos de miel que se fundan tu piel y mi piel Bésame, amame, bésame de norte a sur sin miedo Amame, elévame hasta el cielo, bésame con todos los excesos Quédate conmigo hasta el amanecer y explotemos los dos de placer Chiquitito, te quiero, papacito 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 Chiquitito, te quiero, papacito